Los cambios que está viviendo el periodismo son múltiples y constantes. Hay que saber combinar la urgencia que marca el ritmo de los medios con la pausa que requiere la información para ser analizada y verificada, lejos de la equidistancia y con la suficiente memoria histórica para saber de dónde viene el origen de cada problema. Ideas claras que resultaron del reciente intercambio de las máximas autoridades de la provincia de Granma con profesionales de la prensa. En el debate sobresalió que a partir de conceptos como objetividad o verdad resulta necesario remitirse a la obligación actual del periodismo. La disciplina, la ética y los métodos apuntan a que un texto sea digno de la confianza de los receptores. Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, ratificó que debemos alejarnos de los triunfalismos y ser certeros a la hora de informar. Los medios gramenses han asumido su rol en los nuevos tiempos enfrentando una batalla a la par del país en el combate a la COVID-19, tiempo en el que han demostrado su valía al lado del pueblo. Daniel García Sayas, presidente de la organización en Granma, enfatizó en qué músculos y fuerzas mostró la prensa en cada perfil en el último año de quehacer en las distintas esferas de actuación. El desafío es posicionar la imagen Granma y Cuba con el esplendor de las mejores prácticas. En el intercambio se enfatizó igualmente que nuestras agendas deben reflejar la realidad de las personas, de la gente sencilla que construye y fortalece el día a día. Nunca va a faltar la voluntad y determinación de seguir luchando con la palabra. Estamos llamados a dominar las herramientas y los lenguajes más innovadores inmersos en la vorágine de la actualidad, con rigor metodológico, ejercicio de la igualdad, pasión por el arte de cuestionar y por la artesanía de explicar. Federico Hernández, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, felicitó a los periodistas gramenses por estar siempre en la primera línea de combate.